Nos vamos juntos, haciendo viejos, algunos sueños toda la piel Corciendo el tiempo, lamiendo el aire, nos buscamos para evitarnos Y sin embargo aquí estoy, y sin embargo no me voy Vimos juntos, en infiernos mutuos, en mentiras humanas, eternas hermanas Nos buscamos, la eterna pareja, después de amarnos nos odiamos Y sin embargo aquí estoy, y sin embargo no me voy Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como tú Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como tú Vamos a abrazarnos, para ser en paz Vamos a olvidarnos, desplazarnos, para querernos Bañarnos juntos, haciendo besos Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como tú Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como tú Me voy yendo como el mar, lento y salvaje como tú Yo me voy yendo como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!